Dicen que el Guaira fue un viejo indio pampa que añorando siempre canta y en los muros de la selva para el inti le baila Sacha Guaira cantor, siempre cantando mal por los montes silenciosos con el cari va acopleando por unos negros ojos Una vuelta nomás, pa' llegar para mi amor Guaira muyón, zapateando dando vueltas a una flor Guaira, guaira, muyón donde baila en su pai en las viejas un cruz diablo y en las morsas es un ahí porque el Guaira se ausentó ya se va la tarde dormirá la pampa en el silbo del bollero en el indio que nos canta cantar y en la voz del troperón para mí no hay penas como santiagueño porque bailo chacareras en el Guaira maqueño no hay penas se va la tarde porque la asser